¡Adiós! 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 ¡Márate, nada! ¡Shh! ¡Pues derruda! ¡Shh! 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 Me rompí Me vi tocando a fondo Me curé Sin prisa Poco a poco Me senté Al borde Me estaré atrás Y te esperé Y tú cerraste puertas No sé si esto termina Te dejaré dormida Te dejaré dormir Y te enseñé Los dientes Pero nunca te mordí Que aún Que aún para ladrar Nos quedará una Y yo descalzo Y tú Y tú desnudado Me inventé La razón La razón de no volver a verte Y me olvidé Que en este juego Que en este juego Somos inocente Dijiste Dijiste de echar a volar Y me quedé sin nada Y me quedé sin nada Que no te di Que no te di la espalda El primer golpe Que te enseñé Que te enseñé Los dientes Y tú Y tú Y tú Y tú Es una Es una ¡Avenida! ¡Avenida! ¡Viva! ¡Gracias!